Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Llevo en el alma una amarga pena que me atormenta desde el día que que me dejaste solo en este mundo con una herida sin poder curar que me dejaste solo en este mundo con una herida sin poder curar Baúl, te lo recuerdo